Enamoré Enamorado, tú te has enamorado, tú te le has declarado a aquella otra mujer Enamorado, tú la has enamorado porque ella me lo dijo y ya sé qué voy a hacer Averiguar con ella para ver si la has engañado Porque esa mujer no te ha traicionado Averiguar con ella para ver si la has engañado Porque esa mujer no te ha traicionado Enamorado, tú la has enamorado porque en ella encontraste tan fácil su querer Enamorado, pareces un cualquiera Si ves que has traicionado a tu noble mujer Cuando recapacites para ver si la has engañado Tendrás que sufrir si ella te ha olvidado Cuando recapacites para ver si la has engañado Tendrás que sufrir si ella te ha olvidado Si existe el amor Debes comprender Que para ti mejor regresar a tu hogar Que allí está tu mujer Si existe el amor Debes comprender Que para ti mejor regresar a tu hogar Que allí está tu mujer Que allí está tu hogar Que allí está tu hogar Gracias por ver el video.